Me veo para abajo, me siento con privilegios frente a los demás. Estoy muy vanidosa, orgullosa, siempre viendo a las personas para abajo. Perdóname Dios mío, en nombre de Jesucristo te pido perdón por mí, por mi familia, por mis ancestros. Por los sacerdotes, por mi país y por el mundo entero. Perdón Señor, perdón. Segunda estación, Jesús carga la cruz. Te alabamos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Isaías 53, 4. Segunda cruz, aceptar nuestra vida cotidiana. Yo hubiera podido defenderme o pedir que me defendiesen. Yo hubiera podido decir, soy inocente, ¿por qué sufrir? Sin embargo, acepté mi cruz sin quejarme. La cruz es cada instante de tu vida. La puedes aceptar o rechazar. Puedes huir de ella o encaminarte hacia ella. Yo la acepté. Ahora sé dónde encontrarme. Tu fuerza no consiste en huir de la cruz. Cada momento de tu vida te empuja a tomar la decisión de dejar lo tuyo y proseguir conmigo. Esta es la segunda cruz. Pocos la reconocen. Los hombres buscan unas cruces extraordinarias. Y la cruz ya está aquí, en la aceptación de la vida cotidiana. A través de la cruz que se acepta, recibes grandes misericordias. Y tu fe crece como un arroyo rebosante. Mensaje de la Reina de la Paz, 11 de septiembre de 1986. Queridos hijos, en estos días en que con mucha alegría están celebrando la fiesta de la cruz, yo deseo que también para ustedes nuestra cruz se transforme en alegría. De modo especial, queridos hijos, oren para poder aceptar con amor las enfermedades y los sufrimientos tal como Jesús los aceptó. Solo de esta manera podré darles con alegría las gracias y las curaciones que Jesús me concede. Gracias por haber respondido a mi llamado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, en nombre de Jesucristo, te pido perdón por todo pecado de avaricia. Perdóname, porque siempre quiero más y más y más. Siempre quiero ser la primera. Siempre quiero tener muchos zapatos, mucha ropa. Todo lo guardo y lo atesoro. Dinero tengo y lo atesoro, lo atesoro. Sí, Diosito, yo atesoro las cosas. Acumulo y acumulo y guardo y guardo y no comparto. Perdóname, Dios mío. En nombre de Jesucristo, te pido perdón por el pecado de avaricia. Te pido perdón por mí, por mi familia, por mis ancestros y por el mundo entero. Por los sacerdotes también. Perdón, Señor, perdón.